Londres, un iceberg de 6 kilómetros de ancho se ha separado de un glaciar en el este de Groenlandia y los científicos captaron el dramático evento en video. Leer más, fotógrafa graba, sonidos alienígenas, el lago de Siberia el experto en ciencias de la atmósfera y del océano David Huland dijo a la Associated Press que es el evento más grande que hemos visto en más de una década en Groenlandia. Leer más, Totten, el glaciar que podría elevar el nivel del mar su esposa Denise Huland, del Laboratorio de Dinámica Ambiental de Fluidos de la Universidad de Nueva York, tomó un video del incidente el 22 de junio. Habían acampado durante semanas junto al glaciar Helheim para proyectar cambios en el nivel del mar debido al calentamiento global. Huland dijo que el video, acelerado 20 veces, muestra como, el 3% de la pérdida anual de hielo de Groenlandia ocurre en 30 minutos. Foto ilustrativa, Pixabay sonaba como el estallido de cohetes, dijo, fue un incidente muy complejo, caótico y ruidoso. Aunque la pareja estudia Groenlandia, dijo, la verdadera preocupación está en la Antártida, donde todo es tanto más grande que es mucho más lo que está en juego. En el noroeste de Groenlandia, otro gran iceberg aparentemente ha encallado cerca de la aldea de Innersuit, los residentes con viviendas cerca del mar se aprestaban a evacuarlas en caso de necesidad. En esta nota, iceberg de 6 kilómetros Groenlandia se separa de glaciar video.